Esta, seguro que os la sabéis, así que ahora sí, eh, tú, el que está hablando. Andrés, ahora canta, que sé que te la sabes. Por habla, te ha tocado. Con tanto invitado no sabemos si somos santos o avantasia. Yo me lo estaba planteando. Y Tobias Samet, qué rizos se ha dejado Tobias Samet, ¿habéis visto? Es que acabo de invitar a Quisque, ¿vale? Yo quería darles las buenas noches y que les dieras un gran aplauso a todos los artistas que han pasado por aquí, que son lo más grande como amigos, como personas y como músicos. Por favor, un aplauso. Y Tobias Samet, qué rizos se ha dejado. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!